Mensaje de la Virgen María a Pedro Regis. En Anguera, Brasil. Mensaje del, 5, de junio del 2005. Queridos hijos, rezad con el corazón. No os apartéis del camino que os señalé. Sabed que la humanidad vivirá momentos de grandes dificultades. Un hombre con apariencia de bueno, y este es el anticristo, ganará gran poder satánico. La acción maléfica se dará en la fiesta de un gran santo, aquel que al ser llamado por Dios cayó del caballo y tuvo su vida transformada. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Veréis horrores sobre la tierra. Muchos hombres serán seducidos por la fiera y marcados por su signo. Vosotros sois de Cristo. Solamente a Él debéis servir y seguir. No os dejéis engañar. Solamente Dios es el mayor, grande. Confía en Él para ser grandes en la fe. Ánimo. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queda en paz. Mensaje del 7 de junio del 2005. Queridos hijos, el poder de Dios se manifestará en favor de los justos. El Señor está con su pueblo. Sabed que donde hay hambre hoy, habrá abundancia. El triste paisaje del interior se transformará y los hombres verán actuar la mano poderosa del Señor. Llegará el día en que la nieve caerá en medio del interior, noreste. Los niños jugarán con animales que ahora son feroces y la vida en la tierra será completamente diferente. Busca al Señor. Alimentaos con la Eucaristía y la Palabra de Dios. Sed justos para recibir de Dios la gracia de su misericordia. Este es el mensaje que os transmito hoy en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por permitirme reunirlos aquí una vez más. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estar en paz.